¿Qué es lo que proponemos en el medio rural? Los ganaderos y los agricultores puedan vivir dignamente de su trabajo y dos, que además puedan vivir en el territorio porque tiene que haber buenos servicios públicos y eso es lo que aseguramos. Y para eso lo que estamos proponiendo es potenciar las explotaciones familiares como es esta en el marco europeo. En la próxima revisión de la PAC asegurar la pervivencia de estas explotaciones, no solamente la pervivencia sino el futuro con mayores ayudas de las que tienen actualmente. Y sobre todo asegurar esos servicios públicos fundamentales para que la gente pueda vivir y trabajar en el medio rural asturiano. Los socialistas tenemos muy claro que aquí se ha producido algo en los últimos cuatro años y es una brecha total entre el mundo rural y el mundo urbano. Pero esto no es valería, esto es algo hecho a posta. Es decir, hay un gobierno de España que no cree en lo rural. Y no cree en lo rural, no cree en el desarrollo agrario, no cree en la potenciación de la ganadería y lo ha hecho con sus políticas. Y por eso nosotros planteamos varias cosas encima de la mesa. La primera, que consideramos que hay que hacer un nuevo planteamiento estratégico del papel que tiene que jugar el mundo rural, la agricultura y la ganadería hasta el año 2030, un planteamiento a largo plazo. En segundo lugar, algo que tiene mucho que decir el gobierno de España y es la aplicación de la nueva PAC. Porque ahí sí que tiene mucho que decir el gobierno de España y la aplicación que ha hecho el gobierno en este caso es claramente perjudicial para los intereses de los ganaderos y agricultores. Y en tercer lugar, hay que hacer una nueva red de servicios en el ámbito rural en la que también tiene mucho que decir el gobierno de España desde el punto de vista inversor junto con las comunidades autónomas. No puede ser que la diferencia entre la gente que vive en el medio rural y la gente que vive en el medio urbano sea tal. Y exige nuevas políticas, exige que se ponga encima de la mesa. Y además de forma participativa, porque han funcionado bien experiencias aquí en Asturias, por ejemplo, los grupos de acción local, los grupos ligados a la red, al líder. Y es necesario potenciar este sistema de cogestión en el que lo público y lo privado trabajen de forma conjunta para darse a la nueva red de servicios. Es decir, en resumen, lo que hay que poner encima de la mesa es volver a recuperar la importancia que hay que dar a la industria agroalimentaria, que esté aquí, que esté en el terreno, que siga existiendo, que como muy bien decía Adriana, los ganaderos y agricultores puedan desarrollar su vida, puedan vivir con dignidad y puedan vivir aquí. Y sobre todo un gobierno de España que crea en el medio rural, no el que tenemos en estos momentos que lo ha tenido muy claro. Gracias. 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 Gracias.